Tú no sabes cuánta falta lo haces y lo sigues siendo. Mi amor, te extraño tanto y tus hijos también te extrañan. Tú sabes que los dos éramos los que congestionábamos para hacer todas las cosas, para sacar nuestros hijos. Teníamos planeado pues tener nuestros cuatro hijos y salir en adelante con ellos, pero tú sabes que el destino no lo permitió. Pero aquí estamos, aquí estoy con la ayuda de Dios y la ayuda también de tu familia. Ahí voy. Pues y sigo en adelante. ¡Ay, Dios mío! Los conocimos aquí en Tumaco porque él vivía en Bellavista, Río Mexicano. Entonces él bajaba a hacer, él era trabajador independiente, venía a hacer sus mercancías de cacharrería, ya sea plato, cuchara o cosas así. Entonces, bueno, estuve con él cuatro niños. Lamentablemente pues me tocó a mí sola como seguir criando a los niños porque a él lo mataron. Entonces me tocó seguir luchando con mi hija sola. Es inaceptable la situación, la crisis humanitaria que vivimos acá en nuestra región y creo que hay que hacer memoria de todo ese trabajo. Hay que hacer pública la situación que vivimos y creo que la memoria en ese trabajo puede garantizar a futuro la no repetición de esos hechos que también son violencia. Ya son 13 años que estamos recogiendo fotos y memorias y datos sobre aquellas personas que han sido víctimas. Y a raíz de esto hemos estado haciendo en el mes de septiembre exposiciones en diferentes parques, diferentes sitios de la ciudad para que las personas vayan conociendo lo que son estas víctimas. Y por eso hemos recogido ya varios centenares y creo que miles de fotos que poco a poco hemos ido organizando y ampliando. Y por eso vimos la necesidad de crear una casa que se llama la Casa de la Memoria. Buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias a usted. Bien, gracias. Venimos a mirar la... Aquí nos han contado que aquí es la Casa de la Memoria. Sí, pasen. Vea, la Casa de la Memoria tiene tres partes. Esta primera sala nos recuerda esas bellezas del Pacífico colombiano. Gente hermosa, gente afrodescendiente, gente pacífica. Entonces quiere ser esa memoria de un pueblo pacífico, un pueblo hermoso, que ha luchado siempre por salir adelante en medio de la pobreza, pero con mucha dignidad y con mucha berraquera. Hay más de 400 fotografías que los familiares de las víctimas nos han traído porque quieren que estén acá como un recuerdo digno que dignifique sus nombres y que nos diga a todos que lo que ha sucedido en Tumaco es una catástrofe, una masacre que no queremos que nunca más se repita. La Casa de la Memoria, pues como tal, son tres partes las del museo. Una parte que cuenta un poquito cómo ha sido la historia de Tumaco a través del tiempo, que muestra que hace 60 años atrás, cuando no había violencia en Tumaco, cuando no había llegado la violencia, pues era un remanso de paz, como decimos. Un espacio de las víctimas para su dignificación y otro espacio que muestra todas las acciones por la paz y la vida que se hacen. Yo conocí a Ferney. Ferney pertenecía a la parroquia del Pindo, la Resurrección. Su mamá era la que todos los domingos, y sigue siendo, leyó las lecturas en la misa del domingo. Y su hijo la acompañaba a misa, un muchacho muy bueno, muy sano, y pues le quitaron la vida. Su mamá, durante un año, no pudo leer las lecturas en la misa. Me decía, no puedo, no puedo. Le salían las lágrimas. Él vivía por mi barrio, vivía. ¿Albeiro? Albeiro, sí. ¿Qué se recuerda de él? Él tenía el granero, el quindiano, tiene una hermana que llama Nena, el hijo que se parece idéntico a él. Él era buen comerciante, y por no pagar vacunas, le quitaron la vida. Tumaco tiene una muy complicada situación a nivel de violencia y de derechos humanos. Aquí hay alrededor de 450 fotografías, pero en los últimos 10 años, en Tumaco, ha habido más de 2.000 asesinatos. En Tumaco, debido a esta situación de presencia de todos los grupos armados, se da una situación de miedo, de terror, impuesto por los grupos armados ilegales, y que provoca que las personas no denuncien, que muchas personas tienen miedo a contar lo que está pasando. 2.000, 2.000, 1.900, no. No, esto es no, esto es por acá. Este es el marido de la señora, ¿no? No, este es el 2012. Este es el 2012. La Casa de la Memoria intenta ser una vitrina donde mostrar lo que sucedió con las víctimas, sus historias de vida, pero también lo que sigue sucediendo hoy. visibilizar lo que está pasando en Tumaco en cuanto a la situación de derechos humanos y lo que se está haciendo de parte de la población para que esto no pase más. En la Casa de la Memoria se están recogiendo todas las fotos de las personas que han fallecido, ya sea por el conflicto o por X o Y motivo. Entonces, a mí me parece que es un lugar como muy conmovedor, porque uno entra allí y se queda como sorprendido al mismo tiempo, porque uno dice, ay, Dios mío, todas estas personas han fallecido, todas estas personas ya no están con nosotros, personas que a veces vienen siendo familias de uno y uno no se ha dado cuenta. Entonces, me parece que es muy importante. Soy parte de esta violencia, soy víctima. He perdido dos hijos, un hijo en el año 2012, muy bueno mi hijo. Y hace tres meses murió uno también, que también fue a causa de la violencia. Y tengo un hijo herido también por la violencia, mejor dicho, soy súper víctima en este caso. Le doy gracias a mi Dios por estar viva con todo lo que me ha pasado. Se me dañó la vida. Me tocó irme desplazada de aquí de Tumaco. A raíz de eso. Uno llega aquí, donde están todas las fotos, casi no todas, porque, por ejemplo, de mi familia no encuentro aquí de ellos. No hay ni uno de ellos. Están como conservados. También dejan un mensaje. Ya yo veo a los muchachos viendo. Ay, este muchacho se murió. Cuando ellos a veces piensan, lo que decía la compañera, que están de viaje. Yo me encuentro a varias personas y me dicen, su hijo tan bueno se murió. No puedo creerse, él no se metía con nadie. Entonces, yo pienso que aquí está bien esa foto. Mejor si no habían podido hacer, yo le digo, es la iglesia de los muertos. Allá me preguntan, ve que hay el foto de mi hijo de la iglesia de los muertos. Yo esto lo describo como una iglesia. Yo quisiera que, como la hay aquí, que es una, ojalá hubieran varias más, otras más, para recordar. Así sean los que hayan muerto sin alguien haberlos matado. Yo quisiera ver a mis padres por ahí para todos los días venirnos a visitar. Porque en la fotografía no es como cuando ya está destruido, que solo quedan los huesitos. También en la foto, uno viendo el perfil de ellos, como que los recuerda que todavía los tiene vivos y en la mente. José Rufino Benavides Cabezas, asesinado el 28 de mayo del 2013. En el 2013 hubo 215 asesinatos registrados en la ciudad de Tumaco, en el municipio de Tumaco. Giovanni Díaz fue asesinado también en el año 2013, en el mes de junio. A esta casa no había venido, y a esta casa no había venido, y el amor del tejido es que me ha traído, y el amor del tejido que me ha traído. Y ya por mi hija, por medio de mi hija, pues yo llegué aquí. Y ya me concentré, mejor dicho que pues, he perdido un solo día de lo que estoy entrando. Porque se me enfermó un yetecito y me tocó llevarlo al hospital. De ahí pues, me vengo para acá, a tejer, a aprender, cuando para uno. Sí. Sí. María se está peinando, María se está peinando, si el peinando le lleve el peinando. Ah, pero usted lo está sacando ahí de una, ¿sí? ¿no? Claro, es que va de una, mire. Mire bien, mire bien, mire. Mire lo que yo hago. Ah, es, es. Yo hago esto, ¿ya? Cuando ya lo enlazo, lo jalo. ¿No era así como yo lo estaba haciendo? Ay, ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho el grupo de mujeres tejiendo vida. Porque nosotros somos como una cadena. La cadena que nosotros tejemos, no solo en hilos, sino en amistad, en conocer cada día personas diferentes. A pesar de que, pues, tejemos, no es que solamente los aferramos a aprender, como decía, tejer, sino que la idea es como buscar otros horizontes, otras ayudas y compartir con muchas personas más de la misma situación que los invade hoy en el día. Y de muchas mujeres, pues, que lamentablemente los ha tocado salir en adelante, solas. Pues, quisiera que siguieran adelante esto, que no se terminara. Porque con esto despejo mucho la mente, me olvido de muchas cosas de lo que me haya pasado atrás. Pero cuando llego aquí y miro las fotografías de alguien que sí reconozco que están aquí, me duele mucho, pero el dolor nomás no mata. Porque él alivia y después que alivia, él mismo le da fuerza a uno para seguir adelante. ¡Gracias! 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 Uno a veces piensa que los problemas que uno tiene son de uno mismo, de uno solo. Pero, pues, la verdad no es así. En el grupo me he dado cuenta que muchísimas de las mujeres que estamos allí tenemos como la misma problemática, pero con diferentes formas. O sea, unas están ahí porque le mataron los esposos, otras están ahí porque le mataron un hijo, otras están ahí porque secuestraron. O sea, son como que si fuera uno una familia con el mismo choque de problemas, ¿no? Entonces, uno allí comienza a decirse, ay, yo pensaba que yo era la única que sentía eso. Acostumbrado a salir a vender su mercancía, su cacharrería, entonces se fue a otra vereda muy cerca de allí. Llegó a la vereda, ahí regó toda su cacharrería, cuando de ahí llegan dos señores y se lo llevan para el cementerio de esa vereda y allí lo matan. En ese momento uno no sabe qué hacer, para dónde agarrar, uno, ¿qué hago? Son tantas preguntas que uno está como, queda como en tiniebla y desubicado. Porque uno tiene, pues como pobre está consiguiendo como sus cositas y llega el momento de que a uno como que todo lo que ha conseguido, ha construido, especialmente el cariño, el amor, que es muy importante en una familia, quede uno destruido y desconsolado, entonces es muy, 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 muy duro. Hablar de memoria acá no ha sido fácil, no es sencillo para la diócesis, ha sido un gran desafío, porque se ha hecho memoria en medio de hechos violentos, en medio del conflicto armado. Hacer memoria en medio del conflicto es difícil, pero se puede hacer y creo que es una gran lección para la institucionalidad, en términos de que la memoria no puede estar en Bogotá, sino que tiene que estar en los territorios donde han ocurrido estas violaciones a los derechos humanos y estos actos tan atroces de los que hemos sido testigos, un poco desde el silencio de las ciudades. Nosotros pensamos que es importante hacer memoria porque si no se conoce lo que pasó, el pueblo está condenado a repetir su historia. Creemos que visibilizar la situación de violaciones a los derechos humanos es importante para que no se repita. Este lugar refleja una serie de eventos y hechos victimizantes que han venido ocurriendo en la región, pero sobre todo una voz de esperanza, de resignificación de las víctimas y de recomposición de lo que puede llegar a ser un proyecto más allá de la violencia. Nunca se ha hecho memoria de la situación dada por el conflicto armado. El miedo, la presencia todavía hoy de los grupos armados en la región impide que muchas personas puedan hablar de lo que pasó, porque los actores materiales siguen presentes. La gran apuesta es que se multipliquen estos espacios territoriales en donde la gente pueda seguir manifestando su dolor y también, digamos, su dignidad como víctimas. Creo que este trabajo que ha iniciado la diócesis poco a poco abrirá esa puerta para que otros y otras puedan animarse, también hacer memoria para poder construir alternativas que nos lleven, ojalá en algún momento a que estos hechos puedan cesar, a que estos hechos ya no se repitan. La Casa de la Memoria es un lugar de las víctimas para las víctimas. No es el lugar donde está la foto de los muertos, sino es un lugar de reconstrucción de vida, de dignificación a todas esas personas que han muerto en este conflicto armado, que han sido secuestradas, desaparecidas. Y yo quiero que esto no se termine, que sigamos adelante y que ojalá la gente lo siga apoyando para hacer algo en la vida, porque hasta que uno no se muere no pierde las esperanzas de hacer algo en la vida. ¿Qué le dejaron de tarea? Un dibujo. ¿Dónde está? Tengo que terminarlo de pintar. Ah, pues termine. ¿Y qué más le dejaron? Nada más. ¿Y qué hizo en recreo? Solo jugamos. ¿Y la profesora? Hoy día no fue la de español. ¿Y por qué? Porque estaba enferma. También me toca levantarme a las cinco y media, ir allá a echarles agua, echarles comida. De ahí corré a bañarme, después de bañarme, corré acá, ey niño, ya están listos, vamos. Es un, es un, cosas que uno tiene que hacer como andar como rápido, corriendo. Aunque últimamente, no sé, me siento, me estoy sintiendo como muy, como muy cansada, muy agotada. A veces me dan ganas de como no hacer nada, pero yo digo, ¿qué me sirve no hacer nada? ¿De qué vivo? ¿Quién me mantiene? ¿Quién me mantiene? ¿De qué vivo? Entonces toca como uno salir a, o sea, no quedarse como aferrado, a pesar que a uno le pase eso, no quedarse como aferrado, sino que como buscar los medios como para uno poder salir en adelante. Así sea que se sienta cansado, buscar pues medicamento, ir al médico, para seguir en la lucha porque pues así le toca a uno como pobre. A esta casa no había venido, a esta casa no había venido, y el amor del tejido es que me ha traído, y el amor del tejido es que me ha traído, señorelos que me oyese, señorelos que me oyese, no me murmuren la voz, no me murmuren la voz, que me ha dado el romantismo, que me ha dado el romantismo, y me quiere dar la voz, y me quiere dar la voz. A esta casa no había venido, y a esta casa no había venido, y el amor del tejido es que me ha traído, y el amor del tejido es que me ha traído. María se está peinando, María se está peinando, Quisiera ser pajarillo, quisiera ser pajarillo, para volar y cógelo, para volar y cógelo. ¡Gracias!